Geo médico Ay Dios mio Vamos bien Manzano tiene la culpa que yo utilice la Kraken, vale? Si, no? Si Si, hace tiempo ya Si, hace ya tiempo Ah, es verdad, si, vale, si Yo también me la hice el otro día Que tal, bien, no? Yo tengo las KO, pero es que esto es ya una maravilla Yo quiero la Me pongo médico Siguiente, eh? Vale No me funciona muy bien, pero bueno El arma suena Vale, ponla ahí Pon larga, si, hay un sniper de larga No voy a salir porque no quiero ponerlo, no hay médico Ahí No hay médico y no quiero salir Ay, me arriesgo No está, está ahí Está ahí del de larga Vale, un tío de granada Ahí está Espalda, espalda, escucha gente ¿Eras tú? ¿Eras tú? Somber noob Madre mía Vienen, eh? Por la parte Está a la izquierda Vente, estoy de chapa Estamos todos Somber noob, tú? ¿Eso qué significa? Han abierto puertas abajo Van a entrar por esta puerta Estoy aquí, estoy aquí Ah, eso, la han abierto por dentro, eh? Sí, van a salir por aquí Por esta puerta va a salir el sniper Queda el sniper Campeón, no le vayáis el mundo No, no, no ¿Quién cobra aquí desde ahí? Y no te muevas, que si no, no hay cuchillo espalda Vale, ya donde está la escalera Oye, la verdad Con el Asha, carajo Yo si veo la oportunidad Le meto, así me daba la fuerza Ahí va de espalda, ahí va de espalda He visto el Asha que te la ha comprado un ruso, tú, por internet La Asha de Warface, tú Pues el Asha de Warface Ahí está, la Asha de Warface La vida Esta es normal, la que tengo yo, ¿no? La... la grandota, sí La Asha táctica Te la ha comprado un pavo por internet Una réplica de... Ah, vale, vale Sí, la venden, la venden, la ha visto play En Witch o algo de eso Ah, pues no En Witch ¿Quién quiere vida? Han abierto atrás, creo, eh? Llevo el punto de larga, porque tengo corta Vale Voy a salir, cobra... No hay nadie No salga Ahí ¡Eh! Vienen por larga Vienen por... Base, que diga, perdón Base venía un ingeniero Muerto Sale ahí Vagan Bernou... Ok Go... Do... And... Cry... Channel... Ahí... Axe... Viene por aquí, ¿no? Delante, seguro Oye, ¿qué pasó con lo del evento aquel? ¿Qué saluda? Pues el evento ese, pues todavía no está Puedes hacer la precompá ¿Cuándo se hace? Eh... No sé cuánto queda, no lo he mirado Me lo he preguntado, la verdad Quien, 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 que está aquí al lado mía Mira, mira, mira No te vayas aquí, me va a matar Me está apuntando Me está apuntando mal hueco Vale, esto, eh Lo voy a intentar Vale, tengo otro en el fondo Me va a matar Puede ser que me mate Está por aquí detrás también, ¿no? Esa me hubo Esa hubo Esa hubo Cuidado, por el puente está Ah Esa hubo 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 Bomba Ah Estaba desactivando No, pero no se ha escuchado Se ha buggeado No lo he escuchado tampoco, eh No lo he escuchado Uff, vamos Uff, que de fío Me sube arriba Se está quejando Le he dicho que lo vea al infierno, eh Cuando lo suba va a llorar A ver Ahí voy, eh Uff Estaba atrás mía, ¿no? Sí Ey, viene por fuera Está abajo, abajo Vulcano tuya, eh ¿Por atrás? Sí, abajo tuya está, mira O aquí en medio, ¿no? Abajito Uff, sacó mi insumina Está reviviendo ¿Tú la... Reventa? El otro estaba por su respawn Vale A la mierda, te disparo con esto Me muero, me muero, me muero Es la que estoy cagando Vale, ya está, ya está Ya está Y ahora le dio 14 Ha, 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 ha Ha, ha, ha We win the round Bomb defused Disable that bomb Round start Puro, go Vámonos ¿Tú tienes por ahí, burla corta? No Ah, el mato está adentro, está adentro, eh Pues joder Detrás, 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 detrás Carlos Esa es muy larga, es muy larga para ti Esa es muy larga, Carlos, para la UCI Está demasiado lejos El tío ha salido, pero si no te hubiera enchufado Cambiamos vulcano, vente Si no, ese tío ya está más quemado que el Tony ¿Te abro yo? Si abres tú y yo me caigo Vamos Venga, abro Arriba, 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 eh ¿Me tienes controlado, Quinti? Tiene que venir uno por ahí, eh Dame vida Quinti, te cuido que hay uno por ahí, eh Quinti, me das vida Están aquí, espera, a ver si puedo llegar Estoy aquí, estoy detrás tuya Estoy detrás tuya, aquí Ah, va Perdona, perdona Te quería que se refiriera Había en una esquina, tío Uff Vamos, vamos a ver, ya abrí aquí pero tiramos por la otra puerta Ahí está Por aquí ni nadie, eh, está libre ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, está detrás, está detrás de las cajas Hay una ahí, le veo, le veo Vale, vale Fuente Yo estoy detrás tuya, eh Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a cenar o voy? Voy, voy, voy Espera A mí sí Venga, a saco a cacu Voy, 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 voy No lo veo, eh La he cogido en dos, uno No, 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 no Qué putada Estaba buscando Está yo corriendo, hijo de puta Está yo corriendo Está yo corriendo Se ha quitado el bebé Vale, no rusheamos No, no, no Yo he cruzado el lag aquí Vale Seguro que me pueden matar porque ya hay mazos en el tipo Sí No puedo salir, está apuntándome Como me va con un slide me mata Así que ni salgo, vamos No salgas, no salgas ahí Pon la larga que te mata, eh Voy yo por atrás Eh, vienen, vienen, vienen Pura abajo la escalera Por medio, ¿no? Sí Cuidado la nota De abajo Vale, vale, pasillo Estoy yo aquí Cubrí una escalera Ahí está Carlos Ahí está Ahí está Ahí está ¡Jaja! ¡Salí yo! Hay mucho de hablar Pero con la... Con la bomba Ok, ahí Voy, ahí Ok, voy a ir Compra Ahí Ahí está Tepa Uy, ahí está Tepa Ahí está Mierda He fallao Está abajo mía, tú Ahí está Buenas, gracias, le falla el tiro, tío, me lo más que me ha jugado, me lo más que me ha jugado Ya me están llamando ¿Para qué? Ah, que tienes que ir con tu mujer, coño Si... Ahora no Ya has vuelto de comprar tabaco Si No, ese no vuelve Hombre, pero cuanto he tardado ¡Eh, la música, coño! Si me ha tardado Que me sale el copyright, cabrones Vale No, 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 ¿te estás grabando o qué? Si Hello, hello, gente, hello Estoy matando a uno aquí, iba a matar ahora Y dice, y si, madre mía, iba a 4x ¿Pero metas en directo? No No ¿Qué hace? Que no haces directos, eh Si, iba a hacerlo, pero no tengo tiempo Mira a ver, que tu gente te lo va a pedir Pedirle, pedirle directos, hostia Silencio, please No, perdón No Ibarra matar igual, eh, por eso... A cubrir Pues no se puede otra vez, ¿no? A pegar ahí la bomba Queda ahí, queda uno, eh No salgas, no salgas largas que te mata Los dos, si vay ahí, los dos juntos Vale, me voy a acabar con Hostias, me estoy meando, ahora vengo Joder, me voy a bajar a comprar tabaco y esto me estoy Ahora vengo No va Ahora llora GG Buena